Tú no sabías nada, yo siempre estuve allí Esperando el momento que me acerque a ti Pues lo mío era crear casualidad Para ver si te podría enamorar Quisiera saber un poco más de ti Porque hasta cuando hablas despiertas cosas en mí Y a todo tiempo me resulta pensar Que coincidamos si me quieras igual Siento en mis sueños que te voy a encontrar Viviendo fantasías que jamás sucederán Y tú tan inocente que no sabes ni quién soy Pero si quieres contigo me voy Siempre en mis sueños yo te voy a encontrar Viviendo fantasías que jamás sucederán Y tú tan inocente que no sabes ni quién soy Pero si quieres contigo me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!